Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.